Otra denuncia por evasión impositiva para la gestión Ferner-Genefes, esta vez el centro de la polémica es el quebrado ingenio de la esperanza. Trabajadores del predio azucarero mostraron documentación extraída de la AFIP, mediante la que comprueban que el gobierno de la provincia junto al Estado Nacional, actuales administradores del establecimiento, realizaron desde el año 2013 aportes correspondientes a las futuras jubilaciones de los empleados, pero no realizaron el depósito de esos cuantiosos fondos. Se desconoce cuál fue su destino. Ya no es la primera vez que estamos haciendo por escrito a la empresa por el tema del incumplimiento de la empresa, que en este momento está gerenciado por el gobierno provincial y por el gobierno nacional, por los temas de los aportes jubilatorios, que religiosamente se lo descuenta al trabajador mes a mes. Pero fuimos a averiguar si los aportes estaban siendo mandados por la empresa, pero nos damos con la grata novedad que la empresa no está aportando lo que le descuenta al trabajador. Y no son ni 10 ni 20 pesos, son a través de 1.500 a 2.000 pesos de jubilación que está haciendo en este momento el trabajador del ingenio La Esperanza. Tenemos alrededor de casi 300 compañeros que están a punto de jubilarse y van a tener mucho inconveniente cuando vayan a querer hacer los aportes. Y ellos hacen una moratoria y pagan el mínimo. Al compañero le descuentan 2.000, pero ellos van a pagar 100 pesos, 200 pesos. Y eso es con lo que se va a jubilar el compañero. Por eso nosotros decimos que lo exigimos al gobierno provincial, porque no puedo decir empresa porque no lo tenemos, al gobierno nacional y al gobierno provincial que paguen los aportes jubilatorios de cada compañero. Vamos a hacer una asamblea y dar a conocer todas las irregularidades que están pasando acá en el ingenio La Esperanza. La grave situación denunciada por los dirigentes gremiales no es la única novedad que llega desde el histórico ingenio azucarero. Según los trabajadores, la liquidación del impuesto a las ganancias es otra acción viciada dentro de la actual conducción. Hace un año y medio que le vienen descontando también a los trabajadores del ingenio La Esperanza. Tenemos un decreto, el 1242, que dice muy bien que aquel compañero que no haya pasado el mínimo no imponible de 15.000 en los meses de enero a agosto, no le tiene que descontar el impuesto a las ganancias. Más allá de que gane lo que gane en el día de hoy, pero la empresa le está descontando. Por eso es el gran inconveniente que tenemos en este momento con el tema de la reparación de la fábrica, porque los compañeros de la fábrica han dejado de hacer hora extra. Pero no les conviene. No les conviene, porque el impuesto a las ganancias, según ellos, se lo está llevando entre 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos. Es una burrada lo que están descontando. Ahora, esto que le están descontando a los empleados, ¿tampoco es aportado a la FIP? Sí, tampoco es aportado a la FIP. Otra denuncia más que estamos haciendo ya con el tema del gobierno nacional, sabemos que se van a fin de año, porque va a haber un cambio presidencial, no es que nosotros les queramos correr, va a haber un cambio presidencial, y los grandes inconvenientes los vamos a tener nosotros. Es una vergüenza que hemos venido solicitando que el señor gobernador nos atienda y aún seguimos esperando, señor gobernador. Pero vino acá, usted no lo recibe. Hace dos días estuvo acá en la localidad de Esperanza haciendo política con su intendente, que tiene 14 años ya acá. Y no puede ser una vergüenza. En el día de ayer teníamos una supuesta audiencia con el doctor Carisauti, tampoco nos atendieron porque tenía que viajar a Buenos Aires. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que caminar como oveja al matadero. No es así. Nosotros nos pusieron para defender la fuente de trabajo y vamos a defender. Están pagando los sueldos, es cierto. Pero todas las retenciones no lo están haciendo. Por si fuera poco, otra denuncia recae sobre las autoridades provinciales y nacionales. Según Ortiz, existe una deuda de más de 20 millones de pesos con la obra social de los obreros del azúcar. ¿Qué está pasando con la obra social? No se están haciendo los aportes. O sea, le descuentan al empleado, pero no se paga el aporte. Hace dos años y medio prácticamente que está el gobierno a cargo del ingenio de Esperanza y no están haciendo ningún aporte a la obra social. Más allá de que yo tengo mi función a partir del 3 de marzo, pero en ningún momento se dignaron en hacer esas presentaciones o depositar en las cuentas como correspondan. El licenciado Neme se llenó la boca hablando entre los medios de manifestar que nosotros no sabemos pensar, que no tenemos memoria. Claro que tenemos memoria. Si venimos de hace 14, 15 años de una quiebra y venimos sosteniendo el ingenio de Esperanza. Y una quiebra sin resolución en la justicia, vergonzoso, ¿no? Exactamente, porque las quiebras no pueden pasar de un año a dos, creo yo. Pero al margen de esto, aún estamos esperando que el gobierno provincial despierte y tengan la amabilidad de venir a hablar acá. Así como se dignó a venir a hacer política con su intendente acá y no se dignó acá en venir sabiendo las preocupaciones, las necesidades que hay acá. Porque no me van a decir que el ingenio de Esperanza no es de importancia hoy, que sí la política. Y si tenemos que salir a la ruta nuevamente con toda la masa trabajadora, lo vamos a hacer. No queremos. Pero, señor gobernador, no nos obligues. No nos obligues. Usted nos conoce bien, porque no es la primera vez. Venimos de luchas y luchas hace años. Y conozco bien a cada uno de mis compañeros. Pero tampoco voy a permitir que la metan en la mano en el bolsillo del compañero, como lo están haciendo el día de hoy, y pongan en riesgo la salud de una población, porque esa obra social que hoy estoy al cargo, tiene 4.000 afiliados, no solamente el afiliado del ingenio de Esperanza. Tenemos muchos adherentes, y eso preocupa bastante, porque, a ver, señor gobernador, voy a dar una cifra aproximada, y creo que me estoy quedando corto. Estamos superando los 20 millones de pesos que les deben a nuestra obra social. Y eso se lo estoy diciendo, y eso es que todavía no hemos pedido la inspección y verificación, un cálculo exacto de lo que se debe. Entonces, no juguemos con la salud. Con la salud, ni mucho menos con el trabajador. Finalmente, los dirigentes realizaron una revelación. Las cuantiosas inversiones productivas que publicita periódicamente el gobierno provincial en la comunidad esperanceña, no se observan. Se bajaron más de 110 millones de pesos acá a la región de la Esperanza para crear todos esos proyectos productivos, pero no hay nada. ¿Está funcionando o no funciona? Uno solo funciona, pero acá tengo la cifra. Para el sector federal, 30 millones. Plantaron ni 200 hectáreas. Y se los llevo y no hay nada. Producción de servicio. Avícola, 8 millones. Hicieron tres galpones y trajeron no sé cuántas gallinas, nada más. Y chao. Y el tema del ingenio de la Esperanza, la modernización que tenían que hacer con el tema de la corporación andina. Cuando vinieron acá, hicieron tocar un bombo y platillo que llegaban tanto para el ingenio, que íbamos a tener una deshidratadora de alcohol nueva, que llegaba tanta plata para el ingenio. Ahora estamos sufriendo con la reparación. Cuando en el expediente, el expediente que tengo en mi mano, figuraba el tema de los 60 millones que tenía que solicitar el tema de la CAF, y hasta el momento no ha llegado, que era para una caldera nueva, que era para la molienda, la evaporación, sistema de vacío, venía para el bioetanol. ¿Dónde está? Fellner ya había sido denunciado por apropiarse de los aportes que realizan los trabajadores del Estado. Quien radicó esta acusación fue la diputada Isolda Calcina, basada en las afirmaciones de los trabajadores estatales en medio de largos conflictos salariales. ¿Será este un modus operandi de la gestión Fellner-Genefes? ¿O hoy, 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 cuando seamos reboundadores del Estado 개 Lem крас Oynefes? en mi vida? ¡Ese es todo eso! Gracias. 低 t Senado Y humme Colabez объcient galaxial proporcion rêve вид manifestarse en el afflicto cifre